Hey, soy yo, me preguntaba hace mucho, si tu me quieres ver para salir, tu y yo Dice que el tiempo cura todo, pero no lo siento así Hey, me oyes, yo aquí en California, sueño lo que hacíamos libre, tu y yo Y hoy, ya no sé que se sentía, tener todos a tus pies entre nosotros Una diferencia hay, como un millón de millas Hola, dime dónde estás, dime si me llamarás Si puedo Vete, para decirte que yo lo siento Baby, perdóname por favor Hola, dime dónde estás Dime si me llamarás Sé que te hice daño Yo me disculparé Yo solo espero Baby, que me perdones Hey, cómo estás Es tan típico de mí hablar, solo de mi perdón Espero que estés bien Ya dejaste ese lugar donde nada ocurrió No es un secreto Que a nosotros dos Se nos acaba el tiempo Hola, dime dónde estás Dime si me llamarás Dime si me llamarás Si puedo Vete, para decirte que yo lo siento Baby, perdóname por favor Hola, dime dónde estás Dime si me llamarás Sé que te hice daño Sé que te hice daño Sé que te hice daño Yo me disculparé Yo solo espero Baby, que me perdones Hola, dime dónde estás Dime si me llamarás Sé que te hice daño Si puedo Si puedo Vete, para decirte que yo lo siento Baby, perdóname por favor Hola, dime si me llamarás Hola, dime dónde estás Dime si me llamarás Sé que te hice daño Yo me disculparé Yo solo espero Baby, que me perdones Baby, que me perdones